Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin punto y sin sombrero, así 268. Y le restamos lo que está afuera del sombrero, 2. Ahora viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? 2 números, por eso 2 9. Ahí mismo después del punto, como no hay números fuera del sombrero, entonces no se adicionan ceros abajo, pero si es que habrían números fuera del sombrero, ahí sí aumentarías ceros. En este caso, ahí queda y restamos 268 menos 2, 266. Abajo 99. Ahora, ¿esto termina ahí o se puede simplificar? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? 99 solo se puede entre 3 y entre 11, pero el de arriba no se puede ni entre 3 ni entre 11, por eso ahí queda.